Bueno, buen día entonces para todos. Bienvenidos a este espacio de análisis. Vamos a mirar que nos está mostrando lo que es Investing.com. Ayer estaba observando el movimiento de Chai de Link. Cierto que vino disparada. Ayer tenemos en las noticias de Investing. El tema de que ha subido un 30% en los días que ocurre de enero. Recordemos que tenemos un grupo que es Casa Noticias. Donde allí yo les coloco las principales noticias. Les voy a colocar esta que me parece importante. Para que la tengamos allí. Incluso hoy también les coloqué. Aquí habla del potencial alcista de Chai de Link. No solo lo que va a subir. Sino lo que puede subir. Esta mañana les coloqué las 5 cosas importantes a tener en cuenta el día de hoy. Hay algunos temas importantes. Esto también lo tenemos ya aquí en Casa Noticias. Para que veamos una pasadita. Aquí rápidamente vamos a ver quién nos encontramos. Francia detecta una nueva variante del coronavirus. Vean las noticias. Están variantes y variantes. Entonces, ¿cómo le vamos a llegar? A las 20.00 hora española. Conoceremos las actividades de la última reunión de la FED. La volatilidad de la cripto. También comienza el año en el volatil. Aquí habla de la Asia y bolsa americana. Están mixtas. Y habla de datos macro. En las principales referencias macroeconómicas. Se destaca en la confianza. Del consumidor en Francia. Desde Francia, Italia. Bueno. Directamente a las acciones. A las acciones. A ver qué pasa el día de hoy. Listo. Vamos a mirar acá. En Nasdaq. Bueno. En Nasdaq tenemos bastante rojo. Era de esperarse que Tesla. Pues. Retrocediera. Tenía un alza importante. En los últimos días. En los últimos retrocesos. Lo que no esperábamos. Era digamos este retroceso en Nvidia. Ya estaba tasándose por encima. De los 300. La vía llega a los 306 dólares. Ahorita pierde 3 dólares. Con 30 en la apertura. De todas maneras. Pues. Él está dando oportunidad. A las inversiones. De hoy. De posicionarse. ¿Qué más está perdiendo? Pues. Ahorita. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cuál business? Llegué bien. Llegué bien. 156 dólares. En un momento. Bueno. Bueno. Vamos a sacarle ese P500. Están tratando de apilar esa garganta. Permítanme. Tomando la. La agua bendita. Bueno. En el S. En el S. P500. Vamos a ver. Que nos encontramos acá. Como lo mencionaba el titular. Ahorita está mixto. El rojo. Verde. ¿Cierto? Está acá. Digamos. Tesla. Envidia. Verde todo. Hay que agru. Cierto. Negativamente. No hay muchas variaciones. Vamos a ver. Que nos están mostrando. En este momento. Los gráficos. Vamos a mirar el dólar. Ha estado bastante estable. Ahí está. Todavía conservando. Los 96. Vamos a ver. Lo que es. El. Petróleo. El petróleo. Ha estado bastante bien. Bastante alcista. Miren. Vamos a colocarlo en cuatro horas. Para que revisemos. ¿Cuál sería la próxima? Resistencia para el petróleo. Sería por acá en el 78. 78. Muy cercano a los 80 dólares. Sería como la siguiente resistencia. 78. 89 dólares. Desde su retroceso. Recordamos que en diciembre. El 2 de diciembre. El petróleo retrocedió hacia los 62 dólares. Así que quien compró petróleo en esa zona. Pues hoy está gozando de ganancias importantes. Incluso quien compró por allá. Hacia el 20 de diciembre. Barril de petróleo de 66 dólares. Hoy también pues está gozando de ganancias bastante interesantes. 11 dólares de ganancias por barril. Es bien importante. El oro. Ha venido también cotizándose bastante bien. Después del retroceso que tuvo a mitad de diciembre. Hoy está por encima de los 1.817 dólares. Pero es bueno para el oro. Y la plata. También está en una zona importante. Después de un retroceso. También a mitad de mes. Sobre los 21 dólares. Y vamos a ver el SP500. Que nos muestra actualmente. Está allí. En zona alta. En zona alta. Vamos allí. Pues a cortes. De que vaya a buscar. Si quizás el máximo. Histórico. O tengamos algún retroceso. En zona muy alta. Ahorita mismo. Los mercados están siendo bastante. Bastante alta. Están en máximos históricos. Y pues. Se ha mantenido allí. En esa zona. Desde el 28 de diciembre. Ya lleva una semana. En esta zona. Vamos a colocarla en velas de una hora. Velas de una hora. Ahí está. Con pequeños movimientos. Una variación digamos. Muy pequeña. Y pues bueno. Vamos a ver algunas opciones. De las más importantes. Que viene ocurriendo. En el caso de Moderna. Pues ha tenido un retroceso. Importante. Un retroceso bastante importante. No ha logrado. Levantar vuelos. Por el momento Moderna. En el 31 de diciembre. Pues se ha dado caída. Todo lo que lleva a enero. Todo lo que va a esta semana. Y pues no hemos encontrado. El rebote aún. En Moderna. Sabemos que es una acción. Muy volátil. Bastante volátil. Hasta aquí en un momento. Viene una noticia. Con Moderna. Con esto de la Omicron. En cuanto a que quizás. Algún. Alguna vacuna. Un poco más agresiva. Para atacar este virus. Y pues podamos encontrar. Tranquilamente. En cualquier momento. Una subida importante. De Moderna. Por eso. Lo importante es estar bien posicionados allí. Y poder estar atentos a ese. A ese viraje de precio. En cuanto a Moderna. Facebook. Estaba también allí. En una zona importante. No en una zona baja como tal. Facebook tiene una zona de ganas altas. Estamos esperando que Facebook rompa. Esos 341 dólares. Que ya ven 335. Que vaya a buscar los 352. Es un precio que ya tocó por allí. El día. A ver. El día 27 de diciembre. Entonces podríamos conseguir allí. Una buena. Una buena rentabilidad. Una buena. Un buen porcentaje. Tomando a Facebook. En esta zona. Facebook se ha hecho fuerte. En esta zona. De los 333. 336 dólares. Toda esta semana. Estaba allí. Tomando esa zona. Como un piso. Bastante fuerte. En cuanto a American Airlines. Pues ya logró. Tocar los 19 dólares. Y de hecho ayer. Se fue a la búsqueda. De los 20 dólares. No lográndolo. Llegó a los 19.44. Es un nuevo retroceso. Pero pues American viene bastante fuerte. Y pues nuestros puntos objetivos. Son los 20. 21. 22 dólares. Lo que está ahí. Pues por el momento. Podríamos dejarlo. Envidia. Se encuentra Envidia. Acá está. Acá está Envidia. Es una compañía. También. Que presenta alta volatilidad. Miren ustedes. Esta compañía. Estuvo el día. Vamos a mirar acá. Ahí dice Manuel. Que tan positivo. Que el dólar suba. Frente al BTC. Pues a ver. Cuando el dólar sube. Por allí que está en el CITON. Que es uno de los juiciosos. También en esta parte. De indicador. De EFF. Sobre todo. También muy conocedor. Del tema de Forex. El. Cuando el dólar sube fuerte. Adivinen que cae. Cae el oro. El oro cae fuerte. A veces incluso hasta el petróleo. Incluso el mismo BTC. Esto. Nos conviene. Normalmente. Que el. Que el dólar. Se mantenga. Para mi gusto. Que se mantenga. Bajo. Que esto se mantenga. Bajo. Y. Pues busquemos allí. Refugio en BTC. Normalmente ocurre. Es bueno. Que hagamos allá. Ese ejercicio. Y comparemos. Cuando el dólar. Ha subido fuerte. Que pasa con Bitcoin. Por ejemplo. Cuando el oro. Ha subido fuerte. También el oro. A veces. Hace contraposición. Con BTC. Sube el oro. Y cae. BTC. Cae el oro. Y el BTC. Se hace fuerte. Es un movimiento. Es importante. Tener en cuenta. En este caso. Entonces. En todo el de Nvidia. Miremos como. Cuando Nvidia cayó por acá. El 14 de diciembre. Sobre el 277. Estuvo un repunto. Importante. Hace los 310 dólares. En un par de días. Luego. Cae de nuevo. El 20 de diciembre. A los 272 dólares. Y para el 28. Ya tenía 312 dólares. Es una importancia de esta. Esta acción. Y su movimiento. Voy a cerrar con Disney. Que es una acción. Que hemos venido comentando. Una acción. Que cayó fuerte. Y les decíamos. Que ojo. Como va al Disney. Y pues ya desde diciembre. 2 de diciembre. Y el 20. Cayó entre 142. 145 dólares. Ayer incluso. Alcanzó los 160 dólares. Son casi 20 dólares. Por acción. Es un movimiento. Bastante importante. Bastante generoso. Y pues obviamente. Nos permite. Ganar. Tener rentabilidad. Bueno. Vamos a mirar. Ahorita. Si. Lo que está pasando. En el mundo. De las criptomonedas. Lo que está ocurriendo. Ahora mismo. En el diario. Podemos encontrar. De las criptomonedas. Voy a estar alargando un poquito. Para que podamos observar. En el diario. Ahorita. Ya se trazábamos un canal. Miremos cómo. Tenemos acá unas. Los últimos días. Han sido rojos. Para ver que se. Miren rojo. 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 Ahora intenta. Intenta subir. No lo logra. Está incluso. Esta vela. Esta tiga. Que es la vela de un día. Que le faltan 11 horas. Intenta subir. Tampoco lo logra. Y pues. Son señales bastante bajistas. Para BTC. Que es importante. Que mantenga. Este nivel. Los 45. 500. Más o menos. Que no. Que no vaya a romper. Este nivel. Y por el contrario. En cualquier momento. Que se dé una. Muy buena escalada. Vamos a ver. En velas. De cuatro horas. Que nos encontramos. Para Bitcoin. Estamos pasando. Ahorita. Un pequeño canal. Que es un canal bajista. Para BTC. Y si quitamos. Este canal. Vamos a verlo acá. Para que observemos. También. En velas de cuatro horas. Pues que. Bitcoin está en un rango. O sea. Que están encerrados. Entre los 45. 500. 45. 700. Y los 47. Mil dólares. Vamos a ver. De una hora. Ahí está. Miren. Los movimientos. Que ha presentado BTC. Que es hoy en Investing. Hablaban de mucha volatilidad. De alta volatilidad. Pues efectivamente. Sí. En esto. En esto. Por ejemplo. Eso hace. Unas. Unas últimas horas. Intenta salir. De los 47. Y por encima de los 47. Nuevamente. No lo logra. Y se va a buscar. La zona baja. La zona de compra. Hemos estado actualmente. En los últimos días. Haciendo las compras. Y por acá. Muy cerca de los 47. Pues generando las ventas. Uno de los movimientos. Que viene haciendo BTC. No hay en el corto plazo. Digamos. Muestras. Señales. De. De salir de esta zona. Acumulativa. Pero también. Como les he dicho. Que en esta zona. Pueden hacer dinero. Esta zona. Comprando en zona. Bajas. Teniendo en zonas altas. Pues. Podemos lograr. Rentabilidad. Las principales criptomonedas. En este caso. Ethereum. Manteniendo. Digamos. Ese mismo comportamiento. Ethereum. No ha logrado. Alcanzar de nuevo. Los 4.000 dólares. No ha podido llegar allá. Pues. Por ejemplo. Bueno. Ayer. Sobre las 9 de la mañana. Alcanzó los 3.900 dólares. Y allí genera nuevamente. El retroceso. Buscando. Zonas. Zonas bajas. Ahí está. Ahí tenemos. Pues marcada la zona. Y pues. A ver. Tenemos Zetacast. Que es una de las monedas. Que normalmente seguimos. La moneda. Ha estado también algo tranquila. Por estos días. Y algo tranquila. Entre comillas. Porque ya nos tiene acostumbrados. A alzas. Bastante importantes. No ha podido superar. Esta zona. De los 156 dólares. Ahorita ha llegado. Cercano a los 152. Y pues. También. Acompañando a ETC. Generando allí. Ese retroceso. Es como el comportamiento. La misma Solana. Pues. Tampoco ha logrado salir de esta zona. De hecho. Solana. Pudiese mostrar. Por acá. Una. Línea. Soporte. En esta zona. Según ustedes. Donde coincide. Con. Precios. Acá. 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 Y ahorita está llegando nuevamente. A esta zona. Zona de cómodo. Está siendo un poquito predecible. Los movimientos ahorita. De las principales criptomonedas. Hay algunas que se salen del molde. Como Chiley Link. Por ejemplo. Que ya lo veíamos en las noticias. Donde. Chiley Link. Se ha estado moviendo. Bastante bien. Ha ganado un 30%. En los últimos días. No es ustedes. Pero son casos aislados. Seguramente. Chiley Link. Debe estar acompañando. Algo fundamental. Sin embargo. Pues. Allí vemos ya. Un retroceso. Pues. Esta subida importante. En Chiley Link. Pues. Hay un retroceso. Habitamos. Esto es como todo. Lo que. Lo que podemos observar. Actualmente. En lo que es. Un comportamiento. De las acciones. La semana. Una semana. De volatilidad. Lo que va. ¿Cierto? Pues. Ya es el tercer día. Hoy es. Miércoles. 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 Va rápido. 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 Esta semana. Y esto es lo que hace. Así que. Este es el análisis. Para el día de hoy. Es lo que. Obviamente. Nos permite. Tener como luces. En lo que podemos. Hacer. Lo que podemos. Esperar. Para el día de hoy. Lo que resta. De la semana. Lidia para todos. Vamos a cerrar ya este espacio. Queda totalmente grabado. En el plan. En el plan. En el plan.